¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el australiano Daniel Richardo porque Daniel Richardo firma como piloto McLaren para la temporada 2021 y bueno, finalmente el equipo, o sea el piloto australiano deja la escudería Renault y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, McLaren ha confirmado que el australiano Daniel Richardo va a pasar a formar parte de la estructura para la temporada 2021 acompañando al inglés Lando Norris tal y como especifica el comunicado oficial emitido por la escudería inglesa bueno, los dirigidos por Zac Brown se han apresurado a encontrar el sustituto de Carlsen Jr. quien ahora pone rumbo a Ferrari bueno, el piloto australiano ya estuvo en el radar de McLaren en años anteriores pero él se decidió por Renault con quienes van a pasar dos temporadas y después de un 2019 donde no se cumplieron la expectativa de Richardo que esperaba dar un salto cualitativo al entrar en un fabricante de expansión bueno, McLaren y Richardo se han decantado por el socorrido contrato multianual sin especificar su duración y bueno, con esto me despido, adiós, comifera, chao